Hola, muy buenas tardes para todos y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz, el programa de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde conversamos, charlamos. Ustedes pueden preguntar, hacen parte de este consultorio y por eso siempre estamos tan agradecidos. Y estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Aquí nos encanta que ustedes vengan. Por ejemplo, el domingo pasado estaba lleno el canal Parque y nos dicen que es esto tan lindo. Y nosotros decimos, es que este es el lugar, el espacio para la ciudad. Aquí también tenemos un tour maravilloso donde usted puede venir y ver cómo se hace la magia de la televisión. Y por eso los estamos invitando siempre a venir al canal Parque Telemedellín. Vamos a hablar de un tema de salud mental o emocional, como lo llamamos acá. Y Andrés ya nos va a contar de qué se trata. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariweleando con Voz. Natalia María, muy buenas tardes, Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz, con cada uno de los televidentes que como todos los días les agradecemos porque están muy puntuales a las 4 de la tarde. Pariweleando con nosotros, preguntando, tomando nota, nota muy atenta. Hoy también les vamos a pedir que desde este momento cojan papel y lápiz porque con seguridad. En este tema de salud mental que nos dice Natalia que vamos a abordar en unos minutos, ustedes pueden tomar muchas pautas que nos van a servir no solamente para mejorar nuestra calidad de vida, sino para hacernos más conscientes que a partir de nuestras emociones podemos tener algunas repercusiones en nuestro, en nuestra salud física también. Entonces eso es lo que vamos a tocar. Es que si no lo explicamos así, eso suena un poquito raro Natalia, usted había escuchado la palabra bioneuroemoción. Imagínese para yo tenerlo que decir como hablo de enredado a veces, se lo voy a repetir, bioneuroemoción. ¿Había escuchado sobre esa palabra alguna vez? Claro que sí Andrés, porque aquí en Pariweleando con Voz ya lo hemos trabajado y es algo más sencillo de lo que parece esa palabra. Por ejemplo, antes nuestros abuelos, nuestros padres cuando se enfermaban, ¿qué hacían? Siempre van donde el médico y eso está muy bien y ¿qué nos da? Nos receta unas medicinas, pero hay unas nuevas ciencias que nos dicen hay una conexión también con las emociones, cómo estamos, cuál es la actitud que ponemos frente a una enfermedad. Entonces no estamos diciendo en Pariweleando con Voz que si usted tiene diabetes, cáncer, otra enfermedad, solamente con unas terapias diferentes que a veces planteamos acá, usted se va a curar. Usted debe seguir sus tratamientos, pero aquí les podemos poner también unas posibilidades, unas ayudas para que también integren sus tratamientos médicos con otros tratamientos. Entonces bioneuroemoción, conectar también el cerebro, conectar las emociones, de eso vamos a hablar. Sí, señora, y precisamente con este contexto que nos ayuda a hacer Natalia, también queremos ser muy responsables, como siempre en Pariweleando con Voz. Ojo pues, ustedes ya saben, como le decía Natalia, aunque aquí tocamos el tema de salud también y lo relacionamos con la parte emocional y la salud mental, aquí no podemos descuidarnos en los tratamientos que nos indican nuestros médicos. Y también vamos a ser muy enfáticos con algo, precisamente nuestro invitado nos va a contar ahorita por qué no se trata de un tratamiento o una terapia. No, señores, el tratamiento o la terapia lo harán con sus médicos, este es un acompañamiento, precisamente, ya vamos a saber sobre qué, con Luis Felipe Zapata, él es acompañante en Bioneuroemoción, certificado por el Instituto Español de Bioneuroemoción. Muy buenas tardes, Pariweleando con Bolu y Felipe, bienvenido, y qué rico que nos ayude aquí a contarnos, pues como toda esta relación que nos decía Natalia, entre cuerpo, mente y espíritu. Literal, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar con ustedes en el programa. Siempre que hablamos de este tema queda como ese punto importante y es cuál es la diferencia entre la enfermedad física y la mental. Las dos se relacionan directamente porque la emoción con que vivimos las situaciones generan el síntoma. Entonces, ahí es donde es importante saber que la persona requiere de un acompañamiento, desde la parte siempre médica, porque es fundamental comprender cuál es la situación médica que está viviendo, pero que también se permita ver cuál es la emoción, porque cuando reconoce la emoción, da el seguimiento perfecto para reconocer la forma en que creó esa situación. Y cuando reconozco el origen de esa situación, puedo transformar la historia a partir de ahí. Yo tengo por aquí una frase, nos ponemos enfermos inconscientemente y tomamos conciencia y sanamos inconscientemente. O sea, que vamos pasando por la vida, nos enfermamos, pero no nos damos cuenta ni cómo llega la enfermedad ni cómo salimos de ella y eso es lo que nos está llamando la bioneuroemoción. Sí, mira que eso es muy importante porque el inconsciente es una parte de nosotros que controla más del 97% de lo que hacemos en la vida. Nosotros conscientemente hacemos muy pocas cosas. Entonces, cuando tomamos conciencia de algo, cambiamos la información y a partir de eso le damos una respuesta inconsciente también al cuerpo para que se permita transformar las cosas. Nosotros no somos conscientes de muchos pensamientos. Nosotros tenemos muchísimos pensamientos durante el día y todo lo que decimos, el cerebro lo graba y el inconsciente lo graba. Y todas las experiencias que tienes, el inconsciente también lo está grabando. Entonces, muchas veces no sabes por qué, pero estás creando situaciones desde ese inconsciente que te llevan a vivirlas en tu día a día. Y por eso es muy importante hacerse consciente de esos pensamientos. Pero, ¿cómo apaga entonces uno esos pensamientos del día a día? Uno se está lavando los dientes y está pensando, tengo que ir a hacer mercado, tengo que ir a lavar la ropa, tengo que ir a trabajar. Entonces, ¿cómo apaga uno esos pensamientos que de pronto nos mortifican? Mira que eso es muy interesante. Una de las herramientas más importantes que tenemos para eso es la meditación, por ejemplo. Aprender a estar en el momento presente, porque es que cuando estás lavándote los dientes y pensando en lo que tienes que hacer en el trabajo, ni estás lavándote los dientes, ni estás en el trabajo. Opa es Natalia, no se lo lava bien, no hago con eso. Yo me lo lavé hoy muy bien. Entonces, es hacernos conscientes de lo que estamos haciendo en el momento. Meditar no solamente es uno ponerse en flor de loto y esperar que aparezca el Espíritu Santo. Meditar tiene que ver con enfocar la mente, darle un pensamiento claro a la mente. Y cuando la mente tiene un pensamiento claro, a partir de ahí voy teniendo mayor claridad en lo que va ocurriendo en mi día a día. Porque muchas veces tú vas en automático en el carro y de un momento a otro alguien se te atraviesa. Si tú estás en automático, empiezas a pelear, a discutir y ya tu día se daña. En cambio, si tú vas en un estado de conciencia, lo que vas a hacer es saber que el accidente no ocurrió, no hay ningún inconveniente, no tengo que dañarme el día y tomo decisiones y acciones más coherentes con lo que es el amor con uno mismo. Bueno, dama y caballeros, yo les voy a hacer aquí como cuando jugábamos chiquitos, tapo, tapo, tapo. Espera un momentico, porque tenemos tema para todo el programa, tenemos una hora de programa y aprovechemos lo que tenemos buen tiempo. Pero además de eso, es porque necesitamos hacer ese alto en el camino. Imagínense que haya estado Doña Pepita, Doña Lucrecia, Don Hernando, todas esas personas que ya son personas mayores y que no son muy cercanas a estos temas, que dirán, ah, pero a mí por qué me muestran en televisión esas cosas, eso qué, no, no, duras penas van donde el médico y usted sabe que eso es difícil. Entonces la idea es que sepan cuál es el fundamento científico, precisamente, espere que lo tengo que leer porque todavía no lo puedo decir, de la bioneuro emoción, entonces sí, ¿de dónde sale todo esto? Porque hay un fundamento, no fue simplemente que usted le dio por inventárselo, venga, hacemos un programa eso en televisión, hagamos así como a ver si conseguimos algo con qué comprar apartamento nuevo, no. Esto tiene un fundamento científico y parte de la nueva medicina germánica, que parte del doctor Dieter Hammer. Espere, medicina germánica, es decir, de Alemania. Sí, el señor es alemán, el señor como tal, desarrolla esto a partir de una experiencia propia que él tiene. Un día él descubre que él desarrolló un cáncer de testículo y la esposa un cáncer de seno a partir del día que los llamaron a decirles que a su hijo la habían asesinado. Cuando él, él siendo oncólogo, empieza a estudiar todos los casos de cáncer que él había tratado, más de 4 mil casos, él empieza a descubrir un patrón y empieza a darse cuenta que en todos los casos había una situación emocional, un impacto emocional muy fuerte. Cuando ese impacto emocional llega, la persona desarrolla un edema a nivel cerebral y el punto exacto en donde se hace el edema a nivel cerebral genera el mapa para saber qué parte del cuerpo se va a afectar. Él a eso lo llamó foco de Hammer, es como un punto de diana en el cerebro y el punto en donde se afecta el cerebro, ahí vamos a tener, digamos, la base para comprender qué parte del cuerpo se va a enfermar. ¿Un edema es como un punto de sangre o un punto de qué...? Es como una inflamación, una pequeña inflamación en el cerebro, un puntico de inflamación. Cuando él empezó a hacer todo este proceso, en las resonancias magnéticas aparecía el puntico de diana. Entonces, él, a partir de eso, determinaba la manera en la que eso se conectaba con una parte específica del cuerpo. Él, digamos, que dividió el cuerpo en capas, capas embrionarias. Las cuatro capas que usted nos está contando antes de. Entonces, existe una capa que es la capa de supervivencia. La capa de supervivencia nos va a hablar de que va a haber unos órganos directamente afectados, que son los que tienen que ver con comer, con digerir, con excretar. Y a partir de ahí, entonces, los órganos que se encargan de ese proceso van a verse afectados cuando tenemos un impacto emocional a nivel de supervivencia. Por ejemplo, si yo tengo miedo porque alguien me está persiguiendo para matarme, mis órganos como tal van a ponerse en estado de alerta. Y los órganos de la supervivencia, en ese caso, por ejemplo, los pulmones, van a tener un mejor funcionamiento. Te has dado cuenta que cuando te persigue un perro corres más rápido y el susto hace que tú te muevas más y respires mejor. En ese instante se está desarrollando un síntoma. Pero cuando el perro deja de perseguirte, ya el síntoma deja de ser necesario. Entonces, lo que hay que entender es que nuestra mente a veces no suelta ese tipo de cosas. Y no solamente va a ser que te persiga un perro, sino que si el perro en tu vida puede ser una persona que te agrede constantemente, por ejemplo, tienes una persona en casa que te agrede, que te insulta, que te maltrata, esa situación en el cuerpo la vas a experimentar como un síntoma. Y ahí es donde si nosotros, con el acompañamiento del médico, el médico te determina que tienes un síntoma a nivel de pulmones, por ejemplo, bronquial, vamos a determinar cuál es la situación emocional y ahí acompañamos a la persona a reconocer quién es esa persona que está detrás generando ese conflicto. Cuando ella sana esa situación, dejará de ser necesario el síntoma. Y ahí es donde la persona como tal continúa con su proceso y termina la enfermedad como tal. Felipe, pero usted está diciendo que siempre es como otra persona y cuando no hay otra persona y somos nosotros mismos los que nos estamos atacando, ¿cómo podemos hacer conciencia de eso? Mira, es muy importante porque no solamente vamos a decir que hay otro que está causando mi síntoma, mis pensamientos, porque muchas personas se sienten perseguidos sin que haya nadie que los persiga. Muchas personas se sienten agredidas sin que haya nadie específicamente agrediéndolos. Entonces, ahí es llevar a la persona que reconozca cómo ella misma está generando inconscientemente esos pensamientos o esas emociones que lo generan a tener un síntoma. Bueno, Felipe, y para complementar lo que pregunta Natalia, para dejarles más claridad a los televidentes. No solamente tiene que ver con la otra persona, sino conmigo mismo. Pero entonces, usted ahora nos hablaba, por ejemplo, de algunos síntomas que una persona, una mujer que tiene cáncer de seno, por ejemplo, en el seno izquierdo. Fue el ejemplo que usted nos dio ahora, entonces no voy a remitir a él. Entonces, decía, no, de pronto fue una pérdida por algo que represente esa maternidad, ¿cierto? La pérdida de un hijo, y lo hago entre comillas, porque no necesariamente tendría que ser un hijo. Es algo simbólico. Para que nos explique todo esto, ¿qué podría ser esa representación? Si no es un hijo físico, ¿qué más podría ser, por ejemplo? Digamos que una de las características del inconsciente o de la mente es que para la mente todo es real. La mente no identifica un sueño de lo real. Entonces, toda experiencia que tú tengas se siente como algo real. No sé si alguna vez han experimentado cuando nos dicen, imagínate que tienes un limón, y coges el limón y lo partes por la mitad, y luego ese limón lo exprimes en tu boca y vas a empezar a salivar sin que tengas el limón. La mente lo hace real. Lo mismo pasa con este caso. Si yo, por ejemplo, siento que mi mascota es mi hijo, por ejemplo, y como tal, esa mascota llegara a faltar o se muere, yo puedo identificarlo con una pérdida de mi hijo. Y como tal, biológicamente hablando, se explica que los senos en las mujeres van a representar el seno izquierdo, la relación directa con el nido, con el hijo, con la familia cercana, y el seno derecho con los laterales, esposo, hermanos o familiares cercanos. Cuando yo tengo un conflicto, siendo diestra, en un seno izquierdo, vamos a mirar cuál va a ser la pérdida o la pérdida emocional que ha tenido esa persona. Cuando llegamos al punto en donde ella reconoce esa pérdida como tal, la acompañamos a que reconozca la manera de transformar esa sensación de pérdida. Cuando ella reconoce que ya no es necesario tener esa sensación de pérdida y puede hacer su duelo de manera tranquila, ahí es donde acompañamos a que la persona pueda sanar esa enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se habla de seno izquierdo o seno derecho? Cuando una mujer diestra va a amamantar a su hijo, normalmente lo pone primero en su seno izquierdo, es lo normal, lo natural. Y si son zurdas, lo que van a hacer es que primero van a poner al niño en seno derecho. Entonces, por eso, ahí es donde biológicamente hablando, hay unos comportamientos que tenemos que nos explican eso. Bueno, vamos a seguir hablando de la bioneuroemoción, cómo nuestras emociones, nuestro pensamiento se conectan con nuestras enfermedades. Estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos Pariboleando con vos. Y hoy Pariboleamos sobre la bioneuroemoción. Esto es parte de nuestros temas de salud mental que hoy abordamos con Luis Felipe Zapata, acompañante en bioneuroemoción, certificado precisamente por el Instituto Español de Bioneuroemoción. Venga, yo le quiero pedir que hagamos un alto en el camino. Y Natalia también me lo permite. No se emocione que todavía no es la hora del café. Esperemos, ya le vi la carita, le brillaron malos ojos. Espere, espere un momentico. Es que nos faltó también contar un poquito sobre la historia del Instituto Español como tal. Andrés, pero íbamos haciendo las capas. O sea, eran varias capas. Si quieres, contamos rapidito la historia. Para que cuente esto y retomemos las cuatro capas. O sea, la que ya tocó anteriormente, así como resumen, y seguimos con las capas. ¿Le parece? Sí, porque es que como que nos quedamos. Mire que en la primera parte hicimos el contexto precisamente de este señor que investigó en Alemania, ¿cierto? Pero nos quedamos con el Instituto. Entonces, de pronto, los televidentes que llegan en este momento no van a tener contexto de, bueno, ¿y quién es el personaje? ¿Y qué es lo que está representando? ¿Y de dónde viene? Entonces, tengan muy, muy, muy presente y tomen nota también sobre lo que nos van a contar. Perfecto. En base precisamente de lo que descubrió Hammer, aparecen, digamos, dos personajes importantes. Uno fue Christian Fletch, que él como tal, digamos, que determina ponerle el nombre de biodecodificación al proceso. Y él sigue una línea biológica a partir de ese proceso. Y luego aparece el señor Enric Corbera, que como tal integra toda esta información y a la vez lo integra con la parte espiritual. Él integra esta información con algo que se llama un curso de milagros. Un curso de milagros es un proceso de información espiritual o un libro que te lleva a un encuentro espiritual muy profundo. Entonces, él integra las dos porque comprende que la mente como tal está siempre trabajando en función de lo que nosotros reconocemos desde el ser. Entonces, él integra todo este proceso biológico, emocional y espiritual. Y de ahí es donde surge el Instituto Español de Bioneuro Emoción a través de Enric Corbera, que fue el que inició todo este proceso. Entonces, ahí nos quedó ya explicado para quienes apenas llegaron a la audiencia de Paribolando con vos de qué es de lo que estamos tratando. Y continuamos con el tema porque efectivamente sí, señor, a la dama hay que hacerle caso. Estábamos hablando precisamente, son de cuatro capas, por aquí lo teníamos, del mapa del cuerpo. Sí, son cuatro capas embrionarias en las cuales se divide todo el cuerpo. Hablamos de la primera, que era el endodermo, que es la primera capa. Después de esa capa viene el mesodermo y el mesodermo se divide en dos capas, mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. El mesodermo antiguo tiene que ver con temas de protección. Todo lo que son las fascias son las que se van a ver afectadas en este proceso. Entonces, se afecta el pericardio, se afecta la pleura, todo lo que tenga que ver con lo que cubre los órganos. No, pero venga, aquí hemos tenido también una doctora muy especial que nos explica cuando nos apurriamos las fascias, de pronto haciendo deporte. Entonces, usted me está diciendo que cuando nos caemos es la mente la que nos hizo caer y por eso es que tenemos como una culpa por no poner atención, hay una enfermedad, hay una emoción. A ver, ayúdeme a desenredar. Porque está incluida la fibromialgia por la fascia aquella, es lo que dice Natalia. Es muy importante y me lo preguntamos, entonces los accidentes no existen, los accidentes los programamos nosotros también. Aquí entramos en un tema desde lo espiritual y es todo es mente y tu mente se encarga de crear tu realidad. Hay formas en las que tus pensamientos generan una carga eléctrica, digamos, en el universo y tus emociones atraen esa carga, eso que tú creaste en el universo. Entonces, los accidentes, por ejemplo, el golpe que te diste en la mesa, de ese golpecito en el dedo chiquito del pie, que duele, que uno de mienta hasta al que no quiere. Nos está hablando, por ejemplo, de un secreto que tengo en mí y que no he expresado. ¿Cuándo se va a uno a imaginar eso? Jamás. Pero como tal el inconsciente que está llevando... Eva María, yo tengo muchos secretos, doctor. Vivo con ese dedito chiquito golpeado. El inconsciente todo el tiempo está buscando la manera de que sanemos, de que transformemos las cosas. Entonces, todo lo que tú hagas, tus decisiones tienen consecuencias. Lo que pasa es que tú no eres consciente que lo que hiciste esta mañana en afán, al final de la tarde va a tener una repercusión. Entonces, los accidentes y todo lo que vimos, los golpes, las contusiones, todo eso, tiene una razón detrás del solo el golpe. Es decir, te quebraste un pie, no solamente es quebrarte el pie. ¿Por qué? Detrás de esa quebrada de pie o de esa fractura de pie hay una situación emocional que no ha resuelto. Por ejemplo, una persona que se fractura tibia y peroné tiene un conflicto profundo en la relación con papá y mamá. Si yo lo llevo a que descubra y conozca cuál es esa situación en particular y pueda sanarlo, digamos que le damos pie para que no vuelva a tener un accidente en el cual se fracture tibia y peroné. Por ejemplo, son cosas puntuales. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros se nos hace a veces muy difícil creer que yo sea el que cree mi realidad. Porque si te das cuenta, todo el tiempo nos están enseñando es que el otro es el que crea, el otro es el que hace. O a veces le damos toda la responsabilidad a Dios. Y a Dios también hay que darle un descansito y decirle, mira, yo me voy a hacer también responsable de mis pensamientos, de mis emociones. Y ahí es donde la invitación siempre a cualquier persona que llegue con nosotros es recordarle que somos 100% responsables de lo que vivamos en nuestra vida. Si nos hacemos conscientes de la manera en que pensamos, de la manera en que nos sentimos y de la manera en que actuamos, tenemos una coherencia. Y la coherencia puede ser desde el amor o puede ser desde el miedo. Porque hay personas que como tal viven con tanto miedo que todo el tiempo les están pasando cosas. Les roban, los atracan, los se chocan, tienen accidentes y se preguntan, pero ¿será que hice algo malo en otra vida? ¿Será que qué? Es simplemente saber que todo el tiempo tenemos la responsabilidad de lo que vivimos y cómo lo vivimos. Eso es muy importante. Pero entonces el que vive en el miedo, ¿qué debe hacer? Empezar a trabajar cuál es su miedo. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen miedo a los accidentes. Y eso tiene que ver con una proyección de la mente. Porque están pensando en el futuro y no están viviendo el aquí y el ahora. Entonces es acompañarlos a que se hagan conscientes de la manera en que todo el tiempo se están proyectando en el tiempo. Y que cuando empiecen a proyectarse en el tiempo, vengan al presente. Es decir, aquí donde estoy, estoy bien, no me está pasando nada, no tengo ningún conflicto. Y a partir de ahí es un trabajo consciente y constante. Porque esto es un proceso, es desde toda la vida. Toda la vida tenemos que estar trabajando en nuestros pensamientos. Bueno, yo les voy a hacer dos propuestas. La primera es que esto está muy bueno, pero es más bueno con cafecito. Ahora sí que le brillen los ojos. Ay, sí le vi la cara a Natalia. Ya si nos ganamos el café, también nos acompaña con café. Perfecto, claro que sí. Bueno, y la segunda es que le voy a pedir un favor grandísimo. Ustedes saben que estamos en televisión. Sí. Y aquí tenemos público de todas las edades. Y es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos. Sé que ya ha sido muy enfático en lo que nos acaba de explicar, pero también son unas afirmaciones muy fuertes que yo creo que merecen ser un poquito más desmenuzadas. Ok. Empezando por esta afirmación de que somos 100% responsables de lo que nos ocurre. Claro que sí. Entonces, si usted se alcanza a imaginar en estas situaciones de violencia que pueden ser mucho más extremas, que no estamos hablando solamente de un robo, sino que pueden ocurrir muchas, muchas, muchas más extremas. Una violación. Una violación, por ejemplo. O cosas peores. Claro. Entonces, aquí hay que saber cómo les explicamos y hasta dónde también, para no generar otro tipo de mensajes que sean totalmente contraproducentes. Entonces, bien juicioso para saber si hasta puede repetir cafecito. Perfecto. Claro que sí. Mira, cuando hablamos de que somos 100% responsables es de mis pensamientos, de mis emociones y de mis acciones. ¿Qué pasa? Hay situaciones externas que no podemos evitar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde estamos viviendo muchas cosas en el día a día. ¿Cierto? Pero si yo soy consciente de mis emociones y me pongo en una vibración de amor, créeme que dejará de ser necesario, por ejemplo, vivir un atraco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo soy consciente de que va a haber momentos donde, hey, no es adecuado meterme por esta calle a tal hora, pues evitaré hacerlo y hacerlo con conciencia. ¿Sí? Porque el punto es eso. Es saber que cuando hablamos de ser 100% responsables tiene que ver con lo que yo pienso de mí, cómo yo me siento conmigo y cómo actúo conmigo. Y en situaciones, obviamente, cuando nos encontramos con personas en el exterior, vamos a saber que si estamos vibrando en amor y conectándonos con ese amor con nosotros, no vamos a estar atrayendo a nuestra vida situaciones que no sean agradables. Entonces, el trabajo es, porque lo hemos hecho con personas que han vivido la violencia como tal. Cuando yo dejo de tener violencia conmigo en mi vida, cuando dejo de agredirme de alguna manera, dejaré de ver alrededor mío violencia y agresión. Por eso, uno de los mayores procesos que podemos llevar de paz en este país y en este mundo es desarrollar la paz con nosotros. Porque si yo estoy en paz conmigo, me amo, me valoro, podré valorar y respetar a cada persona que tengo alrededor. Entonces, si me hago responsable de eso, estaré ayudando a que alrededor mío no se repitan situaciones de violencia o situaciones de agresión, porque yo no lo hago conmigo. Y a partir de ahí, vamos cambiando el panorama a nivel general. Entonces, ahí es cuando nos hacemos responsables de nuestras emociones, cuando las identificamos. Por ejemplo, si estoy demasiado alegre, ¿cómo puedo perturbar de pronto en un lugar de trabajo? La alegría normalmente es una muy buena emoción y a los latinos nos encanta. Pero esa emoción, por ejemplo, de tristeza, de rabia, la de rabia, por ejemplo, es cuando nos vemos tan mal y cuando decimos, yo no quiero ser esa Natalia rabiosa, yo quiero ser la Natalia querida. Entonces, es cuando yo identifico esa emoción, me hago consciente, entonces la empiezo a trabajar y usted está diciendo que entonces ya eso me va a generar como un mejor entorno. Sí, tenemos que saber que todo lo que nosotros vemos alrededor de nosotros es energía vibrando. Todos estamos conectados por esa energía, todos estamos conectados por esa energía que podemos llamar Dios, amor, todo lo que está rodeado siempre. Cuando tú pones un pensamiento de amor, ese pensamiento de amor afecta a todas las personas que están en tu lugar de trabajo. Lo mismo un pensamiento de rabia. Entonces, si tú llegas en un pensamiento de rabia inconscientemente, tú ves que alrededor, como que la atmósfera se va poniendo como densa, se va como haciendo pesada. Entonces, si tú eres consciente de ese pensamiento de rabia y lo transformas en ti, ya le estás dando pie a que la realidad alrededor tuyo se transforme. Porque lo que tú dices es contagioso, así mismo como, no sé si a ustedes les habrá pasado que lleguen a un lugar súper contentos y las personas alrededor se van como contagiando de esa alegría. Es un buen saludo, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué rico, un abrazo. Eso va haciendo que las demás personas se contagien. Es simplemente permitirnos saber que cada decisión que yo tome está afectando a todo mi entorno, a todas las personas alrededor. Es como una cadenita de eventos. Si tú haces un buen evento, tienes una buena acción con alguien, eso se repite y eso se replica. Entonces, es pensar que tus pensamientos y tus emociones también. Si tú trabajas contigo tu rabia y reconoces que no es el otro el culpable, sino tu interpretación de lo que el otro está viviendo, cómo lo está viviendo, y tú lo cambias contigo, das pie a que por lo menos esa historia afuera se transforme. Es desde ahí que lo vamos trabajando. Oiga, Natalia y Felipe, ustedes se han dado cuenta que ese mapa del cuerpo nos está quedando así como todo raro, nos está quedando como por pedacitos. ¿Qué tal si retomamos entonces el mapa? Porque apenas llevamos dos de las capas. Natalia, íbamos con las dos primeras, seguimos con la que nos falta, ¿le parece? Seguimos con el mesodermo nuevo, que el mesodermo se divide en dos. Mesodermo nuevo que tiene que ver con la desvalorización y competencia. Esta capa tiene que ver con toda la parte muscular y articular. Esta es como la más compleja. ¿Por qué? Porque ahí están rodillas, tobillos, hombros, músculos, o sea, toda la zona muscular. Cuando una persona tiene mucha desvalorización, ahí es donde ocurren, digamos, que tienen desgarros, cuando se lesionan, digamos, los deportistas de alto rendimiento. Cuando tienen lesiones, se da muchas veces por esa presión emocional que tienen, esa carga como de cumplir el equipo, al público, a la gente, que no aguantan y se rompen las fibras musculares. Y ahí es donde se dan las lesiones. Entonces... Perdón, un momento, lo que pasa es que no me queda esa claridad. Una cosa es la presión como tal y la otra es la desvalorización. Sí, por ejemplo... ¿Cómo se traduce esa presión en desvalorización? Por ejemplo, si a un futbolista, por ejemplo, lo dejan sentado en la banca y no lo dejan jugar, se siente desvalorizado. Entonces, cuando lo ponen a jugar, quiere cumplir de tal forma que se estresa tanto el cuerpo que se da una lesión. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un caso particular. ¿Se acuerdan de la lesión de Falcao? Cuando Falcao se lesionó. Todo el país estaba pendiente de que Falcao iba a llegar a esa mundial y iba a ayudar a que la selección le fuera súper bien. Llegó un momento en que fue tanta la carga emocional que él tuvo, que ahí es donde se crea, digamos, la lesión, obviamente, y la ruptura del ligamento cruzado, que tiene que ver con ese tema de desvalorización, por ejemplo. Entonces, es entender que cada situación emocional va generando en mí una carga, digamos, energética, física, y ahí es donde el síntoma va a ocurrir. Digamos que la desvalorización tiene que ver con la forma como yo me siento en relación a otros. Cuando siento que otros no valoran lo que yo hago o yo mismo no valoro lo que estoy haciendo. Entonces, en ese sentido es donde se dan estos síntomas. Muchos dolores, por ejemplo, rodillas, hombros, a veces nos duele una rodilla. Y cuando vamos a hablar con la persona nos damos cuenta que es una persona que en algún tema en particular tiene una inflexibilidad. ¿Por qué? Porque la rodilla no sirve, digamos que hay un funcionamiento biológico natural. La rodilla no sirve para movernos, para arrodillarnos y para poder caminar. Cuando yo soy inflexible ante algo significa que no estoy aceptando el hecho de bajar la cabeza ante una situación y decir, hey, esto me quedó grande, o acepto que no soy capaz con esto. Entonces, es tanto la lucha que aparece un conflicto a nivel de rodilla. Por ejemplo, hay temas que se van relacionando con las muñecas, por ejemplo. Las manos las usamos normalmente para trabajar, ¿cierto? Trabajar manualidades, trabajar en general. Y esa forma en la que yo desarrollo lesiones a nivel de muñeca o a nivel de manos va a hablar de un conflicto que estoy teniendo con el trabajo que desempeño. Entonces, ahí es donde vamos llevando a la persona a que a partir de su dictamen médico y de su tratamiento médico comprenda la forma en que le vamos a acompañar a que también descubra cuál es la situación emocional que está ocurriendo. El cuerpo habla de lo que la mente calla. Estamos hablando de bioneurociencia en Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz y hoy lo hacemos sobre qué es la bioneuroemoción. Con Luis Felipe Zapata, acompañante en Bioneuroemoción, certificado por el Instituto Español, precisamente de esta disciplina. Estábamos estableciendo que esas cargas energéticas fuertes se traducen en pensamientos y todo eso tiene repercusiones en nuestro cuerpo. Todo síntoma parte de un conflicto emocional. Es básicamente lo que hemos desarrollado hoy en Parigüeleando con Voz. Pero también estamos tratando de establecer un mapa del cuerpo donde nos dice que dependiendo de algunas zonas del cuerpo, pues nuestras emociones se traducen en unas afectaciones de esas partes del cuerpo. ¿Le hemos entendido? Vamos muy bien. Ah, bueno, vamos bien. Estaba haciendo la tarea. ¿Cuál es esa cuarta capa que nos falta? Vale. Tenemos la cuarta capa que es el ectodermo. El ectodermo como tal es la capa que se encarga de toda la parte de piel y toda la parte, digamos, de ya la capa externa del cuerpo. Y está relacionado, digamos, con el tema de las relaciones. Cómo yo me relaciono con otras personas, con la familia, con los amigos, con la pareja, con el socio, con el jefe. Y esa forma de relacionarme me va a hablar, por ejemplo, de temas de desprotección, por ejemplo. O me va a hablar, por ejemplo, donde siento que no estoy siendo valorado en una relación. Hay un síntoma que vemos que es, por ejemplo, el eczema. El eczema en la piel, ¿sí? Y muchas personas tienen eczema y ese eczema como tal lo que habla es de que estoy esperando un mayor contacto con alguna persona. Y cuando yo no tengo ese contacto, mira que esto es muy particular del cuerpo. Si yo descaspo la piel, voy a tener un contacto más directo con algo o alguien me va a tener un contacto más directo contigo. Entonces, el cuerpo lo que relaciona es, abro espacio para que pueda tener una cercanía mayor con alguien y aparece el eczema. Entonces, ahí es donde, si la persona como tal trabaja el tema de sus relaciones y la manera como está recibiendo el amor o el cariño de alguien o de él mismo en particular, pues es una situación que puede ser reversible, ¿sí? Ahí es donde es importante comprender por qué y para qué ocurren los síntomas. Pero entonces, usted ahí nos deja como empezados como en el trabajo. A ver, una persona que esté teniendo cualquier tipo de estos problemas, ¿cuál es el paso a seguir? Ya identificó, tiene un problema de valoración, tiene un problema de aceptación, tiene un problema de amor propio. ¿Cuál es el paso a seguir para que entonces la bioneuro emoción le sirva o cuáles son los ejercicios que ustedes hacen? Entonces, por ejemplo, en un tema nosotros trabajamos algo que se llama camino al inconsciente. En el camino al inconsciente vamos a descubrir para qué llega un síntoma, ¿sí? ¿Qué es lo que origina ese síntoma en mi vida y cuáles van a ser las acciones conscientes que yo deberé tomar en mi vida para cambiar ese patrón de comportamiento que estoy teniendo? Entonces, ahí utilizamos diferentes técnicas. Puede ser la hipnosis, puede ser la reprogramación mental, puede ser la PNL, donde aplicamos diferentes ejercicios para llevar a la persona a que comprenda cuál es la razón de ese síntoma y cómo puedo transformarlo. Entonces, lo invito a que nos desglosen. Hipnosis, PNL y otra palabra que... Y la bioreprogramación. Muy bien. Hipnosis, empecemos por favor. Entonces, cuando se trabaja la hipnosis es llevar a la persona a través de una relajación profunda a que la persona pueda ir a vivir un momento donde haya tenido un conflicto o un impacto emocional muy fuerte. Por ejemplo, en algunos casos se puede llegar a trabajar con una persona que haya tenido una historia de abuso, por ejemplo, y llevarlo a ese momento de la vida y en ese momento de indefensión donde no pudo controlar esa situación, cambiar y reprogramar completamente ese momento para que esa situación deje de repetirse su inconsciente. Y cuando la persona sana esa situación en su mente, ya el síntoma como tal que está experimentando a partir de esa situación vivida ya no sea necesario. Y se acompaña al proceso para que el inconsciente transforme la información. En la hipnosis las personas siempre están conscientes de lo que están viviendo. Nunca es que pierdan el conocimiento y se pierda lo que está ocurriendo. Pero reconocemos que hay personas que a veces han usado la hipnosis como show en televisión donde los ponen a hacer cosas, pero hay que saber que ese tipo de eventos son programados, son acuerdos que hacen con la persona que está haciendo como para el show como tal. Pero en una hipnosis, en este proceso siempre se trata con el mayor respeto a la persona y con la mayor responsabilidad para que sepa que siempre va a estar en control de todo lo que está viviendo. Nunca pierden el conocimiento por desgrado o no manera, sino que se enfoca la mente a que vaya al momento específico donde está esa situación que hay que cambiar y puedan tener la herramienta a través del perdón, del amor y diferentes formas de trabajarlo cambiar esa situación. Ahora hablemos del PNL o más bien de la PNL, programación neurolingüística. Como hablábamos ahorita, nuestras palabras tienen poder, nuestros pensamientos tienen poder. Entonces una persona que llega con una desvalorización muy fuerte, hay que empezar a llevarlo a que su mente empiece a programarse nuevamente y que sea consciente de trabajar palabras de empoderamiento, de amor propio, de valor, que empiece a tener acciones de empoderamiento. La PNL nos va a llevar a que podamos reconocer pensamientos que sean constructivos, saber yo cómo estoy programando mi mente constantemente y a partir de eso generar nuevas formas de relacionarme conmigo. La PNL tiene muchas formas, hay muchas maneras de trabajarlo y siempre son trabajos donde se lleva al inconsciente a que cambie información. Por ejemplo, una persona que se desvaloriza, se trabaja un ejercicio muy bonito en el espejo, donde la persona a través de verse en el espejo y decir unas frases de empoderamiento y conectarse con él mismo, empieza a trabajar la propia reprogramación de la manera en que él se vea a sí mismo y cuando él comienza a trabajar desde ahí empieza a tener cambios importantes en su vida. Entonces la PNL se utiliza de muchas maneras, pero son ejercicios muy puntuales en los que vamos a utilizar la forma de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, que sean coherentes con el amor con la persona. Eso es fundamental. ¿Y la reprogramación? Y la reprogramación como tal tiene que ver con ejercicios en donde se le dan una especie como de frases o mantras a la persona para que a partir de un ejercicio de meditación pone una grabación a la persona y empieza a escuchar esta frase constantemente y va reprogramando su mente y va reprogramando sus ideas, sus pensamientos, sus emociones. Es cuando uno le da una nueva información a esa mente desde una conciencia de amor y esa persona como tal, por ejemplo, adicciones al cigarrillo, por ejemplo, se pueden trabajar con una reprogramación y decirle, mira, cada que coja un cigarrillo yo voy a tener ganas de rascarme una oreja y en vez de rascarme la oreja voy a dejar el cigarrillo. ¿Me entiendes? Es cambiar de informaciones. El cigarrillo no es bueno para mis pulmones. En un acto de amor dejo el cigarrillo. Entonces son frases que me van a llevar a mí a que yo cambie la información, a que ya no sea necesario. ¿Por qué? Porque la ansiedad de fumar yo la cambio y la transformo desde reconocer que no es necesario tener el cigarrillo en la boca para que la ansiedad se quite. Entonces empiezan a hacer diferentes ejercicios de reprogramación para transformar esa información. Bueno, usted hace algunos minutos cuando nos estaba explicando precisamente la naturaleza de todos estos síntomas, en alguno mencionó, cuando estaba hablando de la piel, por ejemplo, dijo, en este caso podría, cuando puede ser reversible. Entonces quiero retomar esto porque entonces, también Natalia lo enfatizó ahí, ¿qué puede ser reversible? ¿Qué podemos apoyar con este acompañamiento precisamente para, después de entenderlo, que se pueda curar? ¿Un cáncer se podría curar? ¿No se podría curar? Mira, y perdón que hagamos tanta alusión al cáncer, sino que obviamente es coherente por la fatalidad de la enfermedad. Es una enfermedad que cuando atitan un diagnóstico de cáncer, muchas personas terminan muriéndose por el miedo a morirse que por el síntoma como tal. El cáncer como tal llega para mostrarte algo que tú no estás trabajando en tu vida. ¿El cáncer se puede sanar? Claro que sí. Hay situaciones en donde a través de hacerte tus quimios y todos tus procesos, tienes tu proceso de reversión de la enfermedad. Pero hay puntos que son de no retorno del cuerpo y como tal la persona no va a poder sanar el cuerpo, pero sí sanar su mente y eso es muy importante. Hago la diferencia, ¿por qué? Porque es que el cuerpo como tal te va a llevar a un proceso de vida, un aprendizaje, pero tu mente es la que finalmente va generando como esa conciencia que somos, ¿cierto? Entonces, ¿qué síntomas son reversibles? Hay muchas situaciones a nivel físico, muscular, osteo, articular. Un cáncer también puede ser reversible dependiendo del punto donde se encuentre, ¿sí? Si es en una temprana etapa, va a ser mucho más fácil para que la persona pueda encontrar ese origen y transformarlo y poder llegar a una sanación, ¿sí? En diferentes acompañamientos hemos tenido la fortuna de acompañar personas que han sanado su cáncer, pero son personas que han seguido con su proceso médico, integrando el proceso y haciendo cambios muy importantes en su vida, porque ahí es donde cada síntoma o cada enfermedad va a requerir de ti un cambio de vida, porque lo que has venido repitiendo y esos patrones, pues han llevado a ese síntoma. Si tú no haces un cambio real en tus acciones, tus pensamientos, pues es muy difícil que se saque en una situación. Pero como tal hay síntomas, ¿sabe? Hay gripas, hay neumonías, hay bronquitis, son situaciones que tenemos en un día a día normal una gripa, pero que el proceso de sanación sea más corto. Hay gripas que te duran tres meses, dos meses, un mes. Entonces, si tú puedes acompañar un proceso para que dure menos tiempo, pues va a ser mucho más cómodo para personas o personas con una bronquitis muy severa, también acompañarla para que pueda generar un proceso de sanación más corto. Perdón, por ejemplo, esas que son, ya pasamos al otro extremo, que son más comunes, todo el mundo está teniendo gripa diariamente, ¿cierto? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que está pasando con nuestra mente para que cada ocho días, cada quince, cada mes? Y todo el mundo, todos nuestros compañeros estén sin gripa. ¿O es la contaminación? No, si apoya a contaminación es inevitable, pero las tristezas, las tristezas nos llevan a generar gripas, ¿sí? Las tristezas afectan la zona de pulmones. Cuando yo siento, por ejemplo, hay que diferenciar, porque hay un tema de alvéolos y hay temas de bronquios. Cuando son temas de bronquios es porque tenemos un conflicto por la pérdida de un territorio. Por ejemplo, me robaron el carro o mi hijo se fue de casa. Una situación en donde yo siento que lo que yo reconozco como mi territorio, mi casa, mi carro, mi familia, algo material o alguien, porque yo puedo reconocer que alguien hace parte de mi territorio. Esa persona no está o pierdo algo en particular, se pueden afectar los bronquios. Entonces, si llevamos a la persona que reconozca que eso que perdió no es su razón de vivir, esa situación como tal se reversa fácilmente. Por ejemplo, el colon, que mucha gente se afecta del colon, colon initable, colon inflamable. El colon tiene, digamos, se divide en tres partes, un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente. Si tenemos conflictos con colon ascendente, vamos a hablar de conflictos, por ejemplo, con padres. Si es conflicto de colon transversal, hablamos de relaciones, conflicto con los hermanos o con los tíos o con los que están como en el mismo nivel y personas que tienen conflicto con el colon descendente, se habla de conflictos con hijos, nietos o situaciones similares. ¿Qué pasa? Muchas de las rabias que nosotros tenemos, que no expresamos, se van al colon. Y ahí es donde se da el conflicto con el colon. Entonces, llevar a una persona a que pueda sacar un resentir o una rabia en un momento dado va a ayudar a que ese proceso con el colon, pues, se agilice su proceso de sanación. Y así hay muchos órganos como tal, el estómago también. Felipe, con todo el amor y con todo el respeto, terapias como la hipnosis, PNL, reprogramación son muy costosas. La reprogramación, he escuchado que son más o menos a 300 dólares. La hipnosis puede ser 200, 300 mil pesos. Y nuestros televidentes constantemente nos dicen, qué rico esas terapias, pero no las podemos hacer, tenemos nuestras necesidades básicas. Entonces, usted o su grupo, su equipo de trabajo, aparte de las terapias que son con costos, de pronto se reúnen en un parque a veces y dan charlas en bibliotecas. ¿Ustedes cómo trabajan con la comunidad? Sí. Nosotros hacemos algo que se llama tertulias de sabiduría. Las tertulias de sabiduría. En las que invitamos a las personas, a cualquier persona que se quiera acercar a conversar con nosotros. En esos encuentros hacemos un cobro simbólico de 20 mil pesos como para pagar el lugar, como pagar el lugar y dar un refrigerio. Y invitamos a cualquier persona, es más, hay personas que dicen, no tengo el dinero, pueden venir a la charla también. Porque lo que nosotros buscamos es llegarle a las personas que comprendan que todos tienen el poder de conocerse, de sanarse, de conocer sus pensamientos y cómo transformarlos. Porque no solamente es depender de alguien, no se trata de eso, es entregar la herramienta. Por eso, hacemos las charlas, hacemos seminarios, hacemos conferencias gratuitas, hacemos diferentes encuentros también en los que buscamos llegar a las personas. Y desde ahí, transmitir esta información. Al final del programa, entonces, nos dice de dónde los pueden buscar y dónde tienen que estar pendientes de toda esta información. Estamos hablando de bioneuroemoción, estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Pariboleamos sobre qué es la bioneuroemoción. Pariboleamos de salud mental con Luis Felipe Zapata, acompañante en Bioneuroemoción, certificado en el Instituto de esta misma disciplina. Bueno, y lo que hemos tratado hoy en el programa ha sido básicamente cómo están conectados nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Cómo todas nuestras emociones afectan nuestro cuerpo y podemos producir precisamente esas enfermedades. Pero no nos quedamos aquí. También estamos mirando esas otras alternativas desde esta, digamos, esta modalidad para hacer el acompañamiento a las personas que tienen enfermedades. Mucho ojo, pues, porque en Pariboleando con vos queremos ser absolutamente responsables como todos los días. Aquí no les estamos diciendo dejen sus tratamientos médicos o paren esos procesos. No, para nada. Por el contrario, siempre, con todos los temas de Pariboleando con vos, sobre todo en los temas médicos, estén acompañados con su médico de cabecera. Sigan con su tratamiento, como se los dicen allá, y más bien cuando vayan a consulta dicen, vea, en un programa de televisión muy bueno, que nos dicen todos los días por la tarde, consejos para que nosotros crezcamos y estemos mejor, nos dieron esta alternativa. ¿Qué piensa de esto y cómo podemos acompañarlo en esta enfermedad, por ejemplo? Entonces, muy juiciosos ahí con este contenido. Entonces, ¿qué tenemos pendiente para contarles a nuestros televidentes? En cuanto al segmento anterior, estábamos hablando de si esos síntomas son reversibles o no. Sí. Por ejemplo, cada vez que nos acercamos a un síntoma, tenemos que preguntarnos qué me impide hacer este síntoma, para empezar a comprender un poco la función biológica del síntoma. Es decir, cada síntoma llega para enseñarme algo. Si yo saco el aprendizaje de esa situación, voy a comprender qué es lo que debo cambiar. Las funciones biológicas son naturales, ¿sí? Es decir, tus manos te sirven para agarrar, tus brazos te sirven para cargar cosas, tus hombros también, las rodillas, la cadera, cada parte del cuerpo tiene una función específica. Si yo reconozco cuál es la función de mi cuerpo y hay algo que yo no esté pudiendo hacer a raíz del conflicto que estoy teniendo, ahí es donde llega uno de los grandes aprendizajes para mí, porque, por ejemplo, si yo tengo un conflicto de cadera, la cadera me impide moverme o me impide cargar algo. Si yo no puedo moverme, tengo que mirar en mi vida qué situación estoy haciendo que me lleva a tener una pausa y hacer una pausa y decir, espérate, ¿yo para qué estoy haciendo esto? ¿De qué manera más bien puedo cambiar mi caminar o más bien soltar esa carga que estoy teniendo desde la parte emocional que no me permite avanzar? Porque muchas veces nos damos cuenta que estamos cargando y cargando situaciones y no nos liberamos de ellas. Por ejemplo, el tema con los tobillos. Los tobillos nos hablan de un direccionamiento. Si yo no tengo claro para qué dirección me quiero mover en la vida, ahí es donde aparecen lesiones a nivel de tobillos. Entonces, es saber hacer la pausa, observar qué me dice mi cuerpo y a partir de ahí tomar decisiones. Muy bien. En la bioneuroemoción y cómo funciona, tenemos varias técnicas y una es la edad cronológica. Explíquenos un poquito a ver cómo funciona eso. Por ejemplo, hablamos de que tenemos diferentes ciclos de vida, ¿cierto? Tenemos ciclos en los que de 0 a 7 años está toda la información biológica que me entrega mamá, la información emocional que me entrega mamá. Luego de los 7 a los 14 años está toda la información que me entrega papá. Entonces, en el momento en que yo llego a los 14 años, de 14 a 21, yo voy a tener el desarrollo de mi propia maestría de vida. Entonces, ahí es donde hablamos, por ejemplo, de la adolescencia. Es porque yo no sé quién soy, si soy lo que me dijo mamá o lo que me dijo papá. Entonces, en esa edad cronológica yo voy a tener unos desarrollos normales y naturales. Entonces, cuando yo tengo un síntoma, voy a mirar en qué momento de mi vida se programa esa situación dependiendo del conflicto que estoy teniendo. Entonces, a partir de esos movimientos de la psique, de mi personalidad, de mi desarrollo como tal, yo voy a tener unos programas inconscientes que se van activando o no. Entonces, cuando me llegan con un síntoma en el que yo reconozco que es algo que se programa de 7 a 14, que es la edad de papá... Por ejemplo, ¿cómo con qué? Mira, un conflicto en el que personas con alopecia, me llega una persona con alopecia y en el momento en que yo veo a la persona con alopecia y me dice, yo no sé por qué se me cae tanto el pelo y empiezo a mirar y le pregunto, ¿cómo es la relación con tu papá? Porque de 7 a 14 es el momento en que papá va a estar en mi vida, por ejemplo. Entonces, si papá no está en mi vida en esa época, lo que yo voy a buscar es liberar el cabello porque me va a acercar a mi padre. Nosotros tenemos un padre que es el que nos acompaña siempre, que es Dios. Y la forma inconsciente de mi cuerpo mostrármelo es, quiero tener más cercanía con mi padre y la relación que voy a hacer es perder cabello para conectarme con él. Entonces, cuando yo ya sé eso, voy a buscar entre los 7 y los 14 que ocurrió en la relación con papá. Y ahí es donde la persona como tal me dice, sí, es que papá se fue de casa o fue el momento en que se separaron, entonces ya no volvió a ver a mi papá y como tal estoy buscando constantemente tener mayor contacto con él. Y ahí es donde descubrimos la razón emocional para que el cabello se caiga. Entonces, ahí es donde utilizamos la edad cronológica. Y el árbol geneológico, rápidamente, genealógico, rápidamente. Genealógico, transgeneracional, es muy rapidito porque ya no van a poner la música. Entonces, en el árbol vamos a mirar las historias de mi clan donde abuelos, papás o bisabuelos hicieron ciertas situaciones, vivieron ciertas situaciones. Cuando yo no he podido sanar o esas situaciones en el árbol no se han sanado, las generaciones siguientes van repitiendo esos programas. Entonces, es llevar a hacer un estudio del árbol para mirar síntomas o situaciones que pasan de generación en generación. No han visto que hay temas donde todos en una familia sufren del corazón, todos sufren de diabetes o todos sufren de alguna enfermedad. Esa situación se va pasando genéticamente y emocionalmente a través del ADN. Y por eso es importante estudiar el árbol para mirar cuáles son esos programas inconscientes que se repiten y ayudar a que la persona lo sane. Luis Felipe, esperamos que sepa manejar muy bien el tiempo porque le quedan como 22 segundos para que hagan la reflexión de esa idea que le debe quedar a los televidentes de Pariboleando con vos. A todas las personas que están viendo este programa maravilloso, les quiero decir, por favor, miren sus pensamientos, miren sus emociones, vivan en amor, vivan conscientes de amor con ustedes mismos, permítanse ver en el día a día lo mejor. La vida es hermosa y maravillosa, vivámosla desde ahí, que sea simple y conciso. Lo hizo como en 19, Natalia. Bueno, nos despedimos con muchísimo amor desde Pariboleando con vos. Los invitamos para que se quedan aquí en su canal, en Telemedellín, siempre con vos. ¡Gracias!